Se pica la nariz Oye, eh, eh Esteban... Está aquí con nosotros Sí, pero... Cariño, cariño Ah, vale, entiendo el punto, sí ¿Dónde me metes? Esteban... Esteban va armado, ¿eh? Esteban va armado, ¿lo sabéis, no? Sí, sí, ahí va, ahí va, está armado Eh, vale, sí Tendrás que matar a Esteban Bueno, lo siento Esteban Hay que hacer sacrificios ¿Ha matado a un compañero tuyo por lore? Sí, por lore lo tienes que matarlo Lo he matado, lo he matado A ver, Masha ¿Dónde me metes? ¿Cómo que de constructor? Yo no entro en desconstruir Eh... Advertencia Riesgo de muerte Si se utiliza... Se utiliza si no se infecta Eh... Doctora, ¿está usted segura de...? No tenía color de... No tenía color de... No tenía color de infectados, eh... ¿Doctora? Dígame Eh... ¿Está seguro de...? Totalmente Ok Es un SCP, se llama de constructor Sí Y también pone aquí... Advertencia Pues eso... Advertencia Riesgo de muerte si se utiliza si no está infectado ¿Qué? ¿Qué se ha pasado? ¡El caos! ¡Se ha pasado! ¡El caos! Voy a echar un... Voy a echar un... Vuelvo a ir a por ti Ha muerto Yo voy por el primero que pille Es un poco... ¿Dónde es? Estoy... Estoy yendo contigo... Kumi Eh... Hola Eh... No me dejas salir Es que no es por aquí... Es por el otro lado Ah, es verdad Seguro Si Eh... Estoy viendo como que mucho fuego... Si... Eh... Eh... ¿Y si dejamos salir al Dr. Muerte? No Y a tomar por culo No, no, no... Que tampoco... Eh... Hola Que se le escapa al Dr. Muerte ¿Ese es el Dr. Muerte? Si Eh... Hasta luego Eh... Vale, no, no... La he devuelto, la he devuelto, la he devuelto Claro, eh... Nosotros no podemos abrir No, de momento yo no Hasta que no llegue a cierto nivel Eh... Ha sonado muerte Da igual, da igual Eh... Se ha puesto normal Vale, venga, vamos a por Eloy Vamos a hacer más pruebas ¿Dónde estás? Pero... Eh... ¿Cómo que no puedo salir? Volviendo ¿Ves? Esto es lo que se escapa cada dos por tres Creo que hay que salir... Ah, claro Kumi, 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 Kumi ¿Qué, qué, qué, qué? Voy, voy, voy Voy, voy Abre, gracias Yo no puedo abrir Pero... Nuestro mando sí Lo que no entiendo es porque no me deja... No, no, no sé ¿Ves? Aquí sí ¿Qué coño, tío? ¡Que se escapan! Kumi, ¿qué haces? ¡SCP! ¡Ayuda! ¡No puedo ayudarte! ¿Tienes un extintor? ¿Alguien tiene un extintor? No Yo lo que tengo es la muerte ¡Hola! 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 De nuevo ¡Sí! ¡Hay que hacer pruebas! ¡Me muero! ¡Me he muerto! ¡Pruebas es igual experiencia! ¡Experiencia es igual a conocimiento! ¡Ay, qué mono! ¡Abrázame! ¡No! ¡Ay, son inofensivos! ¡El azul sí! ¡Sí, sí! ¡Y el amarillo! ¡Qué bonito! ¡Solamente si está junto al azul! No, está solo y está bien Bueno, pues no te hacía tanto Te autorizo Ah, no, es el naranja este Sí, 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 este es majo Sí, el naranja y el azul son majeces El rojo no, no No, no Bueno, si me dejas así ¿No autorizar a Eloy? Es que, es que va armado Ah... Ya Eh... Mátale, mátale Mi muero de viriscap, vieja Bueno, pues ha autorizado Si muero de viriscap, vieja Me dejó a Antonio Tete, yo ya lo he adoptado Tete, yo ya lo he adoptado No, lo tenéis que devolver a su zona Oh, pero maldita Vamos, vamos, moquitos, Juan Antonio Ven aquí, Juan Antonio Vente, mi rey, ven Ven bonito, ven Ven, vamos a coger sujetos en prueba Para hacerles experimentos dolorosos y muy sufridores Tener cuidado, un doctor ya ha muerto En mitad de una prueba, además Se acercó demasiado No, no Juan Antonio ¿Qué pasa? Juan Antonio Vale, eso, eso pasa Sí Eh... Ayuda ¿Qué pasa? Eh... Esto Perdón, esto no lo ha sido, pero... Juan Antonio, no Juan Antonio, vuelve Juan Antonio Eh... Sí, eh, Luna, ven, ven, ven Estoy aquí, estoy aquí Luna Vamos a hacer pruebas, anda Venga, Lui, a correr Claro, es que tú tienes un de este que te hace caso Pero es que a mí me matan A mí me disparan ¡El hermano de Juan Antonio! Eh... Eh... ¡Mira! Tirar, 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 tirar Han petado Cuidado No miren atrás No pensaba miren atrás No, mierda ¡Lobo! Bueno, estamos solos en esto Sonido Yo... Es que no tenía mucha de esta de... Mirar atrás No... No... Ahora me... Me ves también Eh... Eh... Vale ¿No deja? ¿Por qué no deja? Hola Eh, me... Bueno Ya, iñegar, iñegar, iñegar Brains... 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 ¿Cómo se infecta, tío? O sea, cuando eres infectado O sea, cuando eres infectado Pero yo toco gente y... La gente no se infecta Yo No sé Tienes que morderlos ¡Ay! Tienes que no se morder Tengo caco ¿Tienes caco? Sí Todos De hecho Menos... Menos vosotras No... Necesito cartas, tío, tío Para todos Ah, voy Voy, voy, voy ¿Te lo has asustado bien, señor? ¿Las puertas? Vale ¿Me tengo que meter aquí? Sí Eh... Me escucho El SCP que... Juan Antonio se ha unido a los clases D Estoy infectado Vale Bien, ven conmigo Contestadme, joder No me infectes Es que es un infectado Corre, corre Vale, sígueme Me encanta por... ¡Ay, me voy a dejar afuera! Juan... Juan Antonio está ahí a su... Dígame Juan Antonio, por ahí, déjalo ¡Ay, me voy a dejar afuera! Me voy a dejar afuera Necesito al poli Necesito al poli Poli, abre Gracias Yo no sé por dónde estoy pasando Pero yo por algún lado estaré pasando Estoy poniendo otro lado a ver si me voy a borrar El del constructor, ¿no era? Sí No me... no me... ¿Dónde está ahí? Tengo que infectar y no tocado nada Entra Yo ya no estoy más, pero ya me voy a ir con la roja Bueno, yo me aguermo ¿Pero por qué a mí me mata? ¿Quién te ha matao? ¿Te ha matao? Sí Le voy a dar la escaldrona Bueno, vuelve a partir, tranquilo ¡Juan Antonio está ahí! ¡Está disparando! Que no, que no, que no ¿Pueden volver a por mí? Que estoy más perdida que el barco la roja Que no sé por dónde salí Tranquila, que yo... Yo tampoco, la verdad Estoy más perdida que perdidini No, yo creo que me he encontrado Estoy intentando salir de aquí No ¿Para quién no eres? ¡Esto es un laberinto! ¿Este no es el juego ese de los SCP? Pues sí De hecho sí Es el juego ese de los SCP ¡Ay, ya sé! Que pesadilla conmigo No puedo, no puedo salir No puedo, no puedo salir Luna, eh... Ya, eso no lo entiendo muy bien No sé, pruebas con SCPs, pero... ¡No son compañeros! ¡No son compañeros! ¡Me quedo en guerra! ¡Estoy en guerra! Ah, vienes conmigo Muy bien, así me gusta ¿Cómo va, pues? No sé si te van a matar de nuevo No sé si te van a matar de nuevo Sí No escapes, no escapes Tengo que hacerlas Tengo que hacerlas No Sí ¡Juan Antonio! ¡Mueve! ¡Mueve! Deja que te mate no algo Me cojo una gran... 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 Me intento matar yo mismo ¡Ugh! Listo, me ha auto-matado ¿Qué ha pasado? ¿Eres Juan Antonio? ¿Cómo que eres Juan Antonio? No, Juan Antonio nunca se fue Es que por un momento he visto a ti aquí Y luego se ha transformado Creo que se había transformado en ti Cuidar a Juan Antonio Tío, es que yo no sé quién es quién Esto es como jugar... No, no, para allá no, Juan Antonio Para allá no Para adentro, ¿vale? Para adentro Para afuera no Ven Si te vas para afuera te pueden hacer pupita Claro Claro Técnicamente es inmortal Igual Y no siente el dolor Igual De hecho, una de las pruebas que le hicieron es literalmente dinamitar Ah, igual Venga Venga, vamos, Juan Antonio ¿Con Juan Antonio? No, poichito No, no es Juan Antonio Vente Juan Antonio, pero... Juan Antonio... A ver, Juan Antonio No sigue Vamos, Juan Antonio Y te quedas tranquilo, ¿vale? Me voy a por Eloy Está aquí, delante mío Yo no sé dónde tengo que llevar a Juan Antonio Se lo está llevando a Sauma Es mío Es mío Eladis, revérate Es mío Pues sí, no Y es tuyo Vamos, vamos, vamos Antes de que vuelvan otra vela de la insurgencia Mi paciente Mis normas Corre El lunes está con... Vámonos, vámonos con Juan Antonio a hacerle pruebas Juan Antonio Está abrió, eh Pero no te doy tanto, que Juan Antonio va despacito Ya, ya, el problema es que como... Ha sido otro ser Eh... Vale Sector 3 CELAS SUGIOS LEA Pero no te salen a un lado donde tienes que llevar No No Ay, el hermano... Muerto 1 Corre, 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 corre 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 Vamos a investigar, ¿vale? ¿Qué entonces? Sector exterior Sector Clase B Refugio Oye, os doy un consejo ¿Qué? No leéis ahora Ah Ok Yo he perdido a Juan Antonio Juan Antonio mía no está Juan Antonio se fue Juan Antonio se fue Es inmortal, tranquilo Venga, va, 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 va Vale, viene otro científico Vale, viene otro científico Vale, viene otro científico Vale, viene otro científico Vale, tenemos que... tenemos que llevarles a que se infecten Ah, por favor Y una vez infectados Tenemos que meterles en ese SFP ¿Un SFP? ¿Un SFP? Sí Vale No hagas caso al Dr. Muerte, por favor Nooo, no sé quién es el Dr. Muerte 5... me acaba de hablar un SFP No Ese Ese es el que manda El 05 es el que manda Vale ¿Aquí? Vale Son... son como rangos militares para que nos entendamos Me perdo Entra Eh, me habéis dejado afuera Eh, yo no... no... yo no puedo abrir Pero a mí se me ha quedado el del tesoro Entra, entra con él Pero... ese intento pero que se ha quedado ahí Me refiero a Eloy Entra con él Entra con él Eh Entra 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 ¿Qué tal ha salido la prueba? Tal, tal También lo sé Tal, tal que ya... tú ya lo has hecho Ahora le toca a Esteban Esteban Los SCP no son jugadores, no No, no lo son Era un juego normal de Steam, no sé si serán, pero aquí no Esteban, tienes que entrar Tienes que quedarte lento Esteban se va Esteban Que te da ganas Entra Sé que no quieres, pero tienes que hacerlo Que no te voy a matar Yo, yo... Creo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí dentro? Se ha hecho una cuadra aquí, te lo he dicho Oye, ¿por qué solo ha salido este hombre? Hola Hola, buenas tardes Ven conmigo Venga Tío, necesito No le mata Procede a matarle Ha puesto... Ha puesto un emote... El... El líder de escuadrón ha puesto un emote de muerte Me ha agachado y ha sido como... ¡Vámonos! No puedo, espérate, estoy tonta ¡No se abrirá la puerta! El John Wick... Hombre, un poco John Wick este sí que ha sido Porque ha muerto todo menos él Ay, eh, eh, eh... Ah, ah, vale ¿Qué es la insurgencia? Adiós... bueno, adiós a Esteban Me roban a Esteban Bueno, va, me he escapado un ratito Se ha intentado secuestrar, pero... Sí, sí, sí Se ha matado No, me he muerto Sí, sí, sí O sea, me ha encantado porque su... Ya me he estado haciendo una columna ¿Aquí este? ¡Ah! Eh, se ha escapado Eh... El rompecuellos Ay, ahora te voy Soy un mechero Joderito Ya, ya Le, 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 le miré Le miré Básicamente Es que no sabía que era ese No estaba ¡Ya lo sé, Estel! Pero que no estaba tu... Ah, no, no estaba agachado Estaba de pie Eh... ¿A qué está disparando? ¿Ese es malo? Sí Ah, bueno Se, se empieza por ahí Me estaba intentando matar a mí Pero... Me... Me... Me sirve de... De escudo la mesita No... Os... Os está pidiendo... Eh... O sea... Amablemente es un... No os mováis ¡Muerto! ¡Hijo de puta! ¡Muerto! ¡Uy! Bueno, aún así nos quedamos aquí, ¿vale? Sí, no, no, no ¿Sí o no? Sí, no... Está en la animación de... De ese bicho agachado De hecho, por eso me he rayado ¡Se están escapando muchos! Joder, ¿saben lo malo de esto? Que nosotras necesitamos literalmente... Eh... Que cooperen Un momento Un momento He escuchado... ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayuda! Voy a ver qué puedo comprar... Estoy loca No voy a ver nada No, no vayas, no vayas, no vayas Ey, queso, gracias por seguirme Bueno, Eloy No estoy ¡Ay, no! Me quedo sin munición, me quedo sin munición I forgot Nos podemos llevar bien Nos podemos llevar bien, ¿vale? Nos podemos llevar bien, ¿vale? I can't... ¡Banderita blanca! ¡No vayas, no! ¡No! ¡Si no vayas, no! ¡Mandrita blanca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vayas, ja! ¡Ya vayas, ja! ¡Ya vayas, ja!